El tema de mi ahijada Valentina, el tema de el niño y la cumbia corregido y aumentado La pequeña Valentina en sonido pirata Andale bocho Y no nomás Grábale mi cervato Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Véngase a esa voz Yo soy el niño Véngase a bailar Ella pensaba, le sucedió algo Véngase a bailar Le pedí a mi guardia Y empezaba a bailar La cinta de la cinta La cinta de la cinta Y yo estoy tocando Puro chicote Ya nos acompaña Ya se haga berros con pirata Ya llegamos Hoy con sonido pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya llegamos al Dubai Mucha alegría Ya era mi madre Porque regreso Con el piratón Ya está bailando mi muégano Hoy con sonido pirata Que gustazo muégano Empezaba a bailar La cinta de la cinta La cinta de la cinta Y yo estoy tocando Ahora en cambio Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Los primos clavijeros Primos clavijeros Echale el hueso El chicha para mi compadre El molas El enano para su amorquica El becho el Richard El iris Y los creñas clavijeros Ya llegamos Eh, eh, eh ¿Dónde andas, Anaconda? Las cámaras de República Sonidera TV Mucha alegría Ya era mi madre Porque regreso Con el piratón Tengo a mi madre Un dinero Ya está bailando el bandolero Toda mi gente Catecumbia Empezaba ya La niña de la cumbia Bailando y tocando Ahora en cambio En cambio Con mi espuma Bailarás de República Sonidera Ándale bandolero Ya está bailando el bandolero Ahí viene el pasito Del doctor Simi Muéganos Eh, 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 eh Ah, bandolero Piratón Mira nomás compadre Mucha alegría La pequeña Valentina Porque regreso Con el piratón Deja a mi madre Ya llegamos Todas tus incalicias Ella me bañaba Venga se va a bailar La fiesta de la cumbia Banzando el tambor Bailando y tocando Ahora es que perdí El timo que me tumba Me dice la sin El niño y la cumbia El niño y la cumbia Corregido y aumentada Ya nos acompaña Bailongo se ve para Selín Para cosillas pequeño Eje Guadalajara República Sonidera TV El gato ya en la cama El gato ya en la cama El gato ya en la cama Para cura ya en la cama El gato 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 ya en la cama